Hoy es lunes señores, maravillosa semana la que está arrancando hoy día 11 de octubre año 2021 quien les habla les saluda como siempre deseándoles lo mejor, que tengan una semana plagada de muchos éxitos a través de la información, sobre todo que consigan en grande con todos los boletines informativos que voy a estar indicando desde hoy hasta el día domingo y luego mantenemos la continuidad en cada una de la semana. Yo mismo estoy hola con todos ustedes con gran esfuerzo, gran cariño, siempre trabajando de la manera más fuerte posible para que usted siempre se esté llevando lo que es lo bueno, lo mejor, lo profesional, la información para la MLB y ahorita que estamos metidos allí también de lleno en lo que es la pretemporada de la NBA. Estamos llegando bajo la cortesía de www.miparley.com también bajo la cortesía de nuestro grupo VIP donde indicamos de dos a tres informaciones como máximo en ocasiones, no todo el tiempo indicamos una que otra información más, una directa extra y por supuesto también llegando bajo la cortesía del grupo ganador donde usted se lleva a su Parley a partir de dos jugadas con toda la confianza del mundo. Vamos a entrar de lleno en materia de lo que es la asesoría para el día de hoy, continúa la actividad deportiva hoy con cuatro encuentros en horas, bueno en horas no, en la MLB estaremos allí con dos encuentros en horas del día y dos encuentros en horas de la noche, Milwaukee, Atlanta, Houston, Wiseau, Tampa Bay, Boston y los gigantes enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles. Y en lo que es la NBA tendremos una totalidad de siete juegos, ya estaremos hablando un poquitico de cada uno de estos encuentros en el día de hoy, donde se están presentando muchas bajas interesantes muchas bajas importantes en cada uno de los partidos. Si usted juega en la NBA, le encanta la NBA, pero no está pendiente de esos jugadores importantes que juegan, los que no juegan de última hora, usted prácticamente está ejecutado y está predestinado a ser un derrotado en todo momento. Así que ya estaremos hablando un poquitico allí como es la metodología informativa con mi persona en lo que es la NBA. Vamos a entrar en materia de una vez, dele me gusta aquí abajo, la manito con el dedito hacia arriba y más abajito está un botón rojo, letras blancas que dice suscribirse o suscribirme. Dele un click allí, le sale una campanita y le dan un click a la campanita. El objetivo de la campanita es para que a usted le llegue la notificación de cada microinformativo que montamos y así, bueno, simple y llanamente usted no se pierde detalles, no se pierde ninguno de esos trabajos que montamos por acá día tras día. Vamos de lleno con la buena información para la pelota, arrancando con ese encuentro entre el equipo de Milwaukee y el equipo de los Bravos y Atlanta. Ha sido una serie donde el Picheo ha dominado, donde el Picheo ha sido el protagonista, las ofensivas han estado bastante dormidas en esta serie inicial entre Milwaukee y el equipo de los Bravos y Atlanta. Freddy Peralta abriendo hoy por Milwaukee, 10 y 5 con 2, 8, 1 de efectividad. 3 y 1, o 3 últimas salidas, disculpen, 1 y 1 con 3, 6 y 3 de visitantes. 5 y 2 con 2, 70 lanzando de día, lo hizo bastante bien en la ronda regular. 4 y 2 con 3, 03 de efectividad. Efectividad, Jan Anderson abriendo por el equipo de los Bravos, 9 y 5 con 3, 5, 8. 3 últimas salidas, 2 y 0 con 3, 3, 8 de efectividad. De local, fenomenal, 5 y 1 con 3, 5, 2 y lanzando de día, 1 y 3 con 3, 8, 6 de efectividad. La Peralta le lanzó 6 ceros este año al equipo de los Bravos y Atlanta. Y Jan Anderson ya se ganó al equipo de Milwaukee durante este año 2021. Ya lo había comentado, ha sido una serie donde el Picheo ha dominado y las ofensivas han estado bastante frías en esta iniciación de los playoffs entre Milwaukee y el equipo de los Bravos de Atlanta. Ellos poseen 3, 0 y 1 la baja en sus últimas 4 batallas en Atlanta. La verdad que este juego para mí, el equipo local debe estar imponiéndose y para mí debe estar allí también generándose lo que es la baja anotación. Ha sido la tendencia sin duda alguna y por lo tanto mantenemos la línea de la baja anotación en el día de hoy. Estará soplando del Center Leal a 7 millas por hora. Me gusta Atlanta a ganar con la baja en 8 carreras y probabilidad de 90%. Nuestro plan VIP, señores, ¿cómo funciona nuestro plan VIP? Pero primeramente, antes de hablar cómo funciona el plan VIP de Yomi Mustiola, yo tengo que comentar, destacar, eh, destacar, disculpen, resaltar también lo que es la forma de acceder al plan VIP de Yomi Mustiola. Primero, es económico. Segundo, es muy fácil. Y tercero, que pudiésemos colocar esta tercera opción como principal, es que usted tome la iniciativa. Se decida a entrar, a unirse a nuestro grupo VIP. Anote nuestro punto de contacto. Más 584127640963, señores, para que no se me quede por fuera esta semana, muy buena información, muy buena asesoría, para que usted continúe ganando. La semana pasada pegamos solamente dos parlay, estuvimos ahí en el promedio, no fue bastante aceptable. Cuando pegamos tres, ya culminamos una semana extraordinaria. Esperando que esta semana clavemos tres parlay ganadores a través de nuestra información. Pero sobre todo, lo más importante es que usted y nuestro grupo VIP juega muy bien asesorado. Y dígame en la NBA, en la NBA estamos muy atentos de qué titulares juegan, qué titulares no juegan. Ayer nuevamente respondió lo que fue lo más fijo de la NBA, la baja de los Ángeles Lakers. Se los dije, es lo más fijo de la programación de la NBA en nuestro grupo VIP. Y ahí estuvo, siendo acertada esta asesoría. En el día de ayer ganaron todos los favoritos. Se presentaron cuatro juegos y ganaron los cuatro favoritos. Pero dos de ellos ganaron, pero no cubrieron. San Antonio quedaba dos y medio, ganó por uno. Y los Toros de Chicago quedaban ocho y medio. Terminaron por ahí dando también hasta nueve puntos. Ganaron tan solo por un puntico en el día de ayer. Milwaukee ganó por veinte, ganó y cubrió. Phoenixon ganó y cubrió también ante el equipo de los Lakers. Que no llegaron ni siquiera a los cien puntos. Pero yo les dije que allí lo más fijo en la NBA en el día de ayer era la baja, la baja, la baja en nuestro grupo VIP. Así que anótese a ganador para que se lleve detrás de dos a tres informaciones diarias. Y en ocasiones, no todo el tiempo, indicamos una directa extra para que usted, como lo dice la misma palabra o la misma información, directa extra para que usted consiga dinerito extra a través de nuestra asesoría. Y anote nuestro contacto, más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63. Astro de Houston ante el equipo de los Medias Blancas de Chicago, cerrando los dos encuentros en horas del día. Urquidy, el mexicano, abriendo por el equipo de los Astro de Houston, 8 y 3 con 3.62 de efectividad. Digamos que tuvo una temporada regular bastante aceptable, bastante buena. Y hoy, bueno, el equipo de los Astro confiando plenamente en que su lanzador pueda tener allí una gran salida en el día de hoy. Una programación bastante atractiva la que se nos presenta hoy día, lunes abriendo semana, 11 de octubre, año 2021. Así que no se me duerman, no se me duerman, que hay buena asesoría en el día de hoy, sobre todo en el grupo VIP Urquidy. Lanzando en la carretera, en esta temporada, dejó 4 y 2 con 3, 8, 6 de efectividad. Tres últimas salidas, 1 y 0 con 4, 96. Y lanzando de día, no lo hizo tan bien. 2 y 3 con 4, 7, 5. Enfrentando a Medias Blancas de Chicago y a Carlos Rodón, quien tendrá la responsabilidad hoy de abril por el equipo de Guayzó. 3, 6 y 5 con 2, 3, 7 de efectividad. Tres últimas salidas, 2 y 0 con 2, 0, 8. En casa, 6 y 3 con 2, 26. De día, muy bien, 5 y 2 con 3, 18 de efectividad. Sáquenlos para agua, porque se viene la lluvia. Y se espera que durante el juego esté la lluvia totalmente presente. Seguro que este juego va a comenzar. Yo presiento, presiento, porque según la hora en la cual estará lloviendo este juego, es posible, hay dos opciones. Es posible que se retrase su inicio o en su defecto comience a la hora pautado el juego y en el medio del mismo se paralice, se pare de momento. Puede ser también que de repente, bueno, se posponga el encuentro durante esta batalla. Hay muchas opciones allí. Lo que sí es cierto es que va a haber bastante lluvia para esta batalla. En un juego donde me gusta Medias Blancas de Chicago para imponerse. Y vamos a estar incluyendo la baja anotación en 9. Estará soplando al Rey Fila Tercera a 17 millas por hora. Así que son los dos encuentros en horas del día. Milwaukee Atlanta comenzando la acción a la 1 y 7 de la tarde. 3 y 37 Houston entre el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Y ya para la noche Tampa Bay Boston, un juego que hemos dejado excluido de nuestro pronóstico, de nuestro audio explicativo. Porque al momento de montar la guía, al momento de montar este audio explicativo, no había sido confirmado. El abrió el del equipo de Tampa, que seguro irán allí con un opener en el día de hoy. Eduardo Rodríguez, el venezolano, estará lanzando por Boston. Ya él abrió, bueno, en el Wild Card, estuvo abriendo allí ese partido. No le fue nada bien, dejando 0 y 1 con 10.80 de inefectividad. Un juego que yo prefiero no comentar. Porque sin tener una base en el abridor del equipo de Tampa, las cosas como que se ponen un poco fastidiosas. Y lo digo en la forma de que no vamos a estar lanzando flechas. No podemos estar pronosticando un juego donde ni siquiera Carrizo sabemos quién va a estar abriendo por el equipo de Tampa Bay. Por eso es que siempre estamos conscientes del buen trabajo, esa labor profesional que hacemos por acá. Siempre pensando también como piensan los usuarios, como piensa usted, como piensan los clientes. Porque no podemos estar aquí haciendo mención a un juego a profundidad. Sin saber quién estará abriendo por el equipo de las rayas de Tampa Bay. Así que pasamos ese juego, lo dejamos excluido. Y nos metemos de lleno en el juego entre Gigantes y el equipo de los Doyers de Los Ángeles. Recuerden que estamos llegando bajo la cortesía. Nada más y nada menos que del grupo ganador. Para aquellos amigos que están escuchando. Que de repente no tienen una casa de apuestas. No conocen de un grupo para sellar su parlay. Mucha gente siempre me escribe, Muteola, ¿qué casa de apuestas me recomiendan? ¿Qué banca me recomiendan? ¿Cuál es confiable? ¿Dónde se puede jugar con tranquilidad? ¿Dónde paguen? Que es lo más importante. Porque hay mucha gente que banquea, tú le ganas y es un problemón para que te cancelen. Que de repente te pago hoy la mitad, que mañana te pago el resto. Que ya va, que ya te cancelo, que ya vengo, que estaba dormido. No, no. No, en el grupo ganador, usted sella, usted pega un parlay, usted gana, usted cobra. Así de sencillo. ¿Por qué? ¿Cuál es el lema del grupo ganador? Usted ganó y usted cobró. Como debe ser, como Dios manda, señores. Aquí no hay que estar inventando. Así que juegue con la gente del grupo ganador. Sellé su parlay a partir de dos logros. Ahí usted gana y le pagan al tiro. Pagos diarios, señores, con la gente del grupo ganador. Así que anote su punto de contacto para que juegue con ellos. Contáctelo ahí. Dígale que escucho a ellos, mi mustiola, haciéndole la publicidad. Esta gente, esta empresa, bueno, nos paga la publicidad. Se la hacemos por acá. Y dígale que va de parte de ellos, mi mustiola, que quiere sellar su parlay. Ahí le dirán los detalles. Cuáles son las normativas. Cuál es la jugada mínima. Contáctelo, que ellos le darán detalles de todo. Más 5, 8, 4, 12, 1, 4, 5, 3, 9, 9, 4. Así que ese es la gente del grupo ganador. Para que usted selle con confianza. Va a sellar en la pelota. NBA, hockey sobre hielo. El fútbol americano. También por ahí la WDBA. Bueno, ahora es que hay ligas activadas. El fútbol soccer. El fútbol campo. Para que selle con total tranquilidad desde su casa. Allí usted los contacta. Sella su parlay. Hace su pago. Y va a sellar allí tranquilito. Y usted ganó. Y bueno, celebró en grande porque le pagan al tiro. Así que vamos con el último juego del día de hoy. En lo que es la pelota San Francisco ante el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Este es uno de los juegos que más me gusta. Para este día de hoy. Día de hoy. Día lunes, señores. Bendiciones para todos. Bendiciones en esta nueva semana. Bendiciones en este día lunes. A todos los amigos que nos escuchan a nivel nacional e internacional. Alex Wook. Abriendo por el equipo de los Gigantes. 10 y 4 con 3.8.3. Tres últimas salidas. 0 y 0 con 1.38 en tres entradas lanzadas. Fuera de casa. 3 y 2 con 4.20. De noche 6 y 4 con 3.7.3 de efectividad. Max Scherzer. Abriendo por el equipo de los Dodgers. Él tiene 15 y 4 con 2.46. Tres últimas salidas. 2 y 0 con 5.82. En casa 5 y 2 con 2.31. Lanzando de noche. Lo hace fenomenal. 7 y 2 con 2.90. Extraordinario. De las últimas 10 aperturas de Alex Wook. Su equipo terminó con 9 victorias y 7 bajas. Por su parte. Max Scherzer. En sus últimas 10 aperturas. Su equipo ganó todos los encuentros. La verdad que le ha ido muy bien al equipo de los Dodgers. Cuando lanza Max Scherzer. Y por supuesto. Hoy va a ser un bonito juego. Un encuentro bastante duro. Yo en lo personal me inclino por el equipo de los Dodgers. Me inclino sobre todo también por Max Scherzer. Que sabemos quién es. Y no solamente que los Dodgers deben estar ganando este juego. Sino que para mí. Lo que va a predominar acá. Será una batalla campal desde el montículo. Me gusta la baja en 7 carreras. Con una probabilidad de 88%. Pasamos a la NBA. Señores. Información que llega bajo la cortesía de nuestro grupo VIP. Más 5.8. 4.12. 7.6. 4. 0. 9. 63. No se quede por fuera. Hoy es lunes abriendo semana. Para que se unan a nuestro grupo. Se lleven todo lo mejor en orientación deportiva. Para la MLB. La NBA. Y bueno. Hablando de la NBA. Comentamos de que hoy tenemos una totalidad de 7 juegos. Todos en horas de la noche. A las 7 comienza la acción. Con Houston enfrentando al equipo de Toronto. El equipo de Toronto sale de favorito. Dando 2 punticos y medio. Charlotte a las 7 y 30. Enfrentando a Miami. Miami sale como una de las grandes torres. En esta jornada dando 7 puntos. Brooklyn ante Filadelfia. Sale de favorito Brooklyn. Recuerden que Ben Simmons. Del equipo de Filadelfia. Bueno. Decidido a no jugar con esta organización. Decidido a que lo cambien. Y por eso no se ha presentado. A estos partidos. Ni siquiera a los campos de entrenamiento. Y debido a eso. Bueno. Han tenido y han sentido bastante la ausencia de Ben Simmons. Un gran jugador. Con gran talento. Capaz de hacer muchas cosas en la cancha. Pero lastimosamente no se siente a gusto. No se siente cómodo con esta organización. Detroit enfrentando a Memphis. Memphis sale de favorito acá. Pelicanos enfrentando al Utah Jazz. Sacramento hoy ante Portland. Sale de favorito el equipo de Sacramento. Y el último choque. Uno de los más complicados para hoy. Minnesota ante el equipo de Los Ángeles. Clipper. Clipper sale de favorito. Dando tan solo un puntico. Ayer lo más fijo en la NBA. Fue la baja de los Lakers. Ayer qué clase de precisa. Qué clase de información. En la NBA. Según los números que llevo. Bueno. No anoté los del fin de semana. Pero. He indicado. Ocho a nueve informaciones. En lo que va de pretemporada en la NBA. Y nada más he fallado. Como en dos ocasiones. Dos a tres informaciones nada más. O sea. Que nos ha ido bastante bien en la NBA. Y la gente. Se ha lanzado a afiliarse. Ahorita en esta pretemporada. Yo no tenía pensado trabajar con la NBA en la pretemporada. Pero nos metimos. Nos ha ido bien. Y bueno. Si nos va bien. Mantengamos esa línea informativa. Y la gente ha comenzado a afiliarse. Porque sabe el gran trabajo que hago yo. En la NBA. Sobre todo con los movimientos. Y los detalles claves. De los jugadores que no juegan. Los que sí juegan. Que son titulares. Que son jugadores importantes. En cada organización. Y eso es clave en la NBA. Vea. Yo les digo de pana. De pana a los amigos que nos están escuchando. Si a usted le gusta la NBA. Le gusta jugar fuerte. O le gusta jugar poco dinero. Vea. Si usted no está pendiente de estos movimientos en la NBA. De qué titulares juegan. Quienes no juegan. Quienes sí juegan. Tenga la plena seguridad que a usted. Lo dejan en bancarrota. Porque eso es clave. Eso es importante. Esa es una particularidad que tiene la NBA. Cosa que no tiene la pelota. Porque en la NBA. Cuando hablamos de que son cinco jugadores titulares. Y de repente. Dos de los titulares no te juegan de último minuto. Bueno. Prácticamente el equipo queda desbalanceado. Queda totalmente sin oxígeno. Sin esa fortaleza. Y allí. Es donde usted cae. Mansito. Sin tener conocimiento. De esos movimientos. Así que es muy importante. Por eso le doy el número de contacto. Para que se anote a ganadores en la NBA. Más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63. Así que me voy despidiendo señores. Agradecimiento grande. A todos los amigos que nos están siempre. Están siempre pendientes de lo que es la información. Atento a lo que es nuestra asesoría. No olvide darle me gusta. Me gusta. Me gusta. Nuestro micro informativo. Un hacia nuestro canal. Los que todavía no lo han hecho. Aquí abajito. El botón rojo. Botón rojo allí. Con letras blancas que dice. Suscribirse. Denle un clic allí. Un clic allí. Para que por supuesto. Queden unidos a nuestro canal. Y siempre les llegue la notificación. Cada vez que montemos. Nuestro micro informativo. Señores. Nada más y nada menos. Siempre pendiente. Allí de lo que es. Nuestra gran asesoría. Así que. Excelente lunes para todos. Excelente semana. Que Dios me lo bendiga. Grandemente.